éramos mucho como nadie que este hace hasta cuatro películas al año ya saben quién es el mejor productor de la república dominicana que se llamaba el súper papá está en pantalla sería sería no de la segunda parte que ahora no va a ser súper fácil lo que van a participar pero ok en la primera parte estaba karen ya por la pro digo las sustitutas pero me cuentan que también en la primera en el primer tollo denis quiñones película verdad pero la película denis quiñones participó allí y ahora no va no va a estar y la va a sustituir ana carmen león una mujer preciosa cuando hizo una película que la negó en méxico dijo ahí no lo voy a ver si no está oye si no va a estar caer en ya por qué es la que más llamó la atención esa película y denis quiñones entonces esta va a ser peor que la primera y la que se estrenó también me gusta la tuya bueno claro que sí yo te dije que me gustó mucho la participación de los dos villanobos que ella quiere meter en anillo fin y la pitonista también una de no te refieres así el mejor de la película obviamente el actor automata porque tú le dices que tú tuviste con un foto más que para nada ella no lo dice como profesional sino como hombre que asco verdad pregunto no respeten a foto mata como actor lo hizo muy bien pienso que la película 8 y lo vio un poquito le faltó como energía 80 años